Aquí tengo el protein apple pie, una manzana verde, una manzana roja, la mitad de un limón, el cinnamon, los clavitos de especias, dos cucharaditas de coconut sugar, todo mezclado. Esto es para hacer puré de manzana, le estoy colocando unos clavitos de especias, lo pueden traer el puré de manzana, el que venden ya listo o yo prefiero hacerlo. Aquí tengo un huevo, una clara de huevo, el puré de manzana que yo los encuché, el cinnamon, la sal rosada, un toquecito de vainilla, un poquitico de baking powder, una taza de almond milk, dos scoops de proteína que sea de vainilla sin sabor y una taza y media de almendras. Aquí coloco en un refractario las manzanas y le voy a colocar encima la mezcla de proteína que hice. Esto de almendras fileteadas lo voy a colocar en el horno por 40 minutos aproximadamente a 375 grados Fahrenheit. Y así de deliciosa se ve mi apple protein powder.